Buen día, queridos amigos de la Fuente Espiritual. Hemos llegado así al episodio número nueve en estas veintitrés formas de oración reveladas por Cristo, la oración pudorosa. Consiste en una modestia suma del alma que se avergüenza de las bondades recibidas, de las virtudes y dones que la adornan. Preferiría dejar de poseerlas y escuchar la más pequeña alabanza, incluso de Dios y de los hombres. Consiste en una ruborada pena del alma por el rubor que le causa el verse amada de su Dios y Señor. Consiste en una tendencia suprema al hundimiento y ocultamiento humillante, y si fuera posible correría a esconderse donde yo no las encontrara. Esta oración vergonzosa que ruboriza y abochorna al alma que la posee es la que la atrae las complacencias de mi Padre, las miradas del Hijo y los amores divinos del Espíritu Santo. Ellas aman sin comprender cómo aman. Ellas pasan por el mundo sin que el mundo, sus pasiones, malicias, vicios, pasen por ellas. Y cruzan ciegas con la venda de la conciencia por el cieno asqueroso de la tierra, pero sin mancharse. Ellas, en fin, son las predilectas de los divinos amores. Conchita le dice a Jesús, ya no más mi corazón. Adelante, contesta Jesús. La oración pudorosa atrae las almas para el alma. La oración pudorosa atrae las gracias para el alma que la practica y para otras muchas. Dice Conchita, mira Jesús mío, se me ocurre decirte que yo nunca he tenido esta oración, sino que algunas veces suelto algunas cosas cuando me dices cosas muy fuertes de ternura. Responde Jesús. Si no, dime, ¿qué es oración, sino comunicación íntima de Dios con el alma y del alma con Dios? No es preciso para orar que a propósito te pongas en un lugar para procurarla, sino que la espontánea comunicación interna del alma en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier hora. Dice Conchita, ¿pero qué, Señor, no lo das tú acaso? ¿Qué mérito entonces tiene el alma que lo posee, que tú tanto quieres, si tú le das todo? Contesta Jesús, tiene un mérito, hija, que tú no lo conoces ni lo sabrás mientras vivas, pero que yo sí sé cuál es y lo estimo en lo que vale. Procede esta oración pudorosa de un fondo profundo del propio conocimiento, también profundísima a toda prueba. Para hoy, acompañamos esta forma de oración con un testimonio, esta vez desde España. No sabría explicarte lo que pasó una tarde entre mi esposo y yo. Estaba en oración muy atribulada y llorosa. Cuando perdí los sentidos del cuerpo, sabía que estaba en el coro, pero en esa hora yo no supe dónde estaba. Solo sabía que estaba con mi esposo Jesús en un beso de amor, reclinada en su pecho. Así estuve durante una hora. No sentía toser ni entrar o salir de las otras hermanas. Terminó la oración común y recuperé los sentidos. Así que mi oración es en el pecho de Jesús, reclinada como San Juan. Otra experiencia que me concedió el Señor, aunque no sabré explicarlo, fue que cuando me acercaba al Sagrario, sentía unas dulzuras tan grandes que me era imposible pasar mucho tiempo allí sin perder los sentidos. Tenía que apretarme el corazón y decirle, mi amor, basta, basta que desfallezco. Es mucho para mí. Te entrego estas dulzuras para que las repartas entre los sacerdotes que más lo necesiten. Y me cogió la palabra y ya no tengo esas delicias. No olvides seguirnos, suscribirte para mayor formación en todos nuestros canales. Gracias por estar con Fuente Espiritual.